Acaba de salir la arqueología y la primera vez que vi los diseños de los cabrones me puse realmente triste Pues estos nuevos 4 símbolos son muchísimo más simples que la primera propuesta de arqueología Parece que al final Mojang no ha querido revelar mucha información del lore de Minecraft O al menos eso es lo que pensaba al inicio Pues observé todas las estructuras del juego, analicé los símbolos de la arqueología y divagué por todo el juego de Minecraft Dungeon Y también investigué la nueva zona de los templos del desierto Y creo que he conseguido una explicación Sean todos bienvenidos al mini documental del posible lore de la arqueología de Minecraft Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Lo primero que tenemos que mencionar es el lugar y los sitios donde podemos encontrar la arqueología De momento, a fecha de este video y en esta primera versión del documental Las zonas de arqueología aparecen en las pirámides del desierto y también en los pozos del desierto Si en estos dos lugares tienen restos de arqueología Entonces Mojang nos estaría diciendo que están conectadas Conectadas muy seguramente por la misma civilización Y aquí es donde surge nuestra primera incógnita ¿Quiénes construyeron estas estructuras? Pues para descubrirlo podemos analizar los materiales los cuales están hechos estas estructuras Si prestas atención notarás que están hechos en su mayoría de arenisca También de terracota y algunas otras variaciones como la arenisca cortada ¿Qué criaturas del juego construye con estos bloques? Bueno, si usamos la memoria seguramente recordarás que estos bloques de arenisca y terracota También son utilizados por los aldeanos Si nos dirigimos a una aldea del desierto Notarás que todas las estructuras y casitas están hechas principalmente por arenisca normal Arenisca cortada y también terracota Sin embargo, los aldeanos tienen una clara diferencia entre sus casas y los templos del desierto Y esta es la arenisca cincelada Este bloque con un creeper grabado se puede encontrar en todos los templos del desierto Desde su entrada, sus torres, hasta también en todos sus interiores Curiosamente esta arenisca cincelada no se puede encontrar en ninguna estructura de las aldeas del desierto Así que esto confirmaría que los aldeanos no pudieron construir los templos del desierto Pues los aldeanos han utilizado otras técnicas de construcción ¿Pero acaso existe alguna otra estructura que utiliza esta arenisca cincelada de creeper? Pues investigando me di cuenta de que sí Resulta que la única otra estructura que utiliza este bloque Son las ruinas oceánicas situadas en los océanos cálidos Estas ruinas oceánicas están hechas en su totalidad con los mismos bloques de los templos del desierto Desde la arenisca cortada, arenisca normal, terracota de colores Y por supuesto, la arenisca cincelada de creeper Está casi en todas sus estructuras Y esto nos podría dar un indicio que la civilización Quien vivía en estas ruinas oceánicas cálidas También eran dueños de los templos del desierto De hecho, esto tiene bastante sentido Pues aquella civilización no pudo haber vivido muy cómodo adentro de una pirámide del desierto Ni siquiera hay habitaciones para descansar Pero si nos salimos de los templos del desierto Y analizamos las ruinas oceánicas Nos podremos dar cuenta Que las ruinas oceánicas cálidas Pertenecían antiguamente a una enorme ciudad La misma civilización de los templos del desierto Las ruinas oceánicas funcionaban como casas Como zonas de vivienda donde hacían su vida cotidiana Pero que, tristemente, con el pasar del tiempo Aquel vasto desierto donde se encontraba la ciudad Terminó siendo totalmente enterrada por el agua En fin, ya vimos que las ruinas oceánicas servían como Ciudades y habitaciones para los ciudadanos ¿Pero qué hay del templo del desierto? ¿Qué cosas hacían aquí adentro? Bueno, quizás si desciframos para qué servían los templos del desierto Quizás podríamos entender quién era esta antigua civilización Lo primero que podemos notar de los templos del desierto Son claramente esos símbolos en sus torres Aquel símbolo se puede encontrar numerosas veces en ambas torres Ahora que ese símbolo se represente de manera gigantesca en las pirámides Entonces debe significar algo bastante importante para esta civilización Así que para entender qué significaba ese símbolo Me puse a investigar en todo internet Buscando significados de diferentes simbologías Y bingo Descobrí que aquel símbolo de las pirámides del desierto Es el Ang El Ang es un antiguo símbolo jeroglífico que lo usaban los egipcios Se pueden encontrar en numerosas estructuras, amuletos, estatuas y libros antiguos Pero, ¿qué significa el Ang? Pues en numerosas fuentes de investigación dicen que el Ang es un símbolo de resurrección Y que también representa la vida eterna Esta información es bastante importante Pues podemos llegar a deducir que para aquella civilización Conseguir la vida eterna era algo importante Y tal vez fue en estos templos del desierto Donde intentaron conseguir la vida eterna Ok, ya sabemos que aquella civilización quería conseguir la vida eterna Pero, ¿quiénes eran esos sujetos? ¿Quiénes estaban obsesionados por conseguir la vida eterna? ¿Acaso eran los ahogados? Pues ellos se spawnean en las ruinas oceánicas Pues déjame decirte que no Lo más probable es que no eran ahogados Los ahogados aparecen también en muchas otras estructuras oceánicas Como lo son los barcos Además de las ruinas oceánicas frías Más bien parecen que los ahogados solo están viviendo ahí y consiguiendo refugio Pero en este video no hablaremos mucho sobre los ahogados Ellos merecen un espacio más en el documental parte 2 Quien realmente creo que fue esta civilización Eran los humanos Y déjame explicarte el por qué En primer lugar El jadrón con un humano de dibujo Ha nuevamente confirmado la civilización humana Ahora solo piensa en todas las criaturas del juego ¿Crees que a un creeper le interese la vida eterna? No, ellos literalmente están hechos para morir ¿Un zombie que ya está muerto? ¿Crees que a un enderman le interese la vida eterna? Son ya bastante poderosos ¿Qué más quisieran pedir? ¿Pero qué hay de una civilización humana débil, indefensa, que no tiene poder alguno? Humanos que tarde o temprano terminan muriendo por vejez Es al humano a quien le interesa verdaderamente una vida eterna Así que debido a eso y también a más información que te presentaré a continuación Creo que los humanos vivían en el desierto Y que ellos construyeron los templos del desierto Con la finalidad de conseguir la vida eterna Pero ¿Cómo un humano podría conseguir la vida eterna? Es imposible Bueno, esto no sería imposible Si utilizas algo del más allá Algo como la magia oscura Y dicha magia oscura podría haber sido el origen de los esqueletos Sé que estarás flipando ahora mismo Pero pon mucha atención Érase una vez una civilización humana viviendo en el desierto En ese entonces, los creepers ya existían Una criatura muy antigua que es bastante poderosa Pero dicha civilización humana se cansó de ser unos simples mortales Querían ser de alguna manera más poderosos Y conseguir la vida eterna Pero para conseguir dicha vida eterna Tendrían que intentarlo con algo fuera de este mundo Jugar con la vida y la muerte es peligroso Y ellos estaban conscientes que pagarían un precio alto para conseguirlo Su intento de vida eterna Se habría realizado en los templos del desierto Un lugar aislado de la civilización Cuando los humanos terminaron de construir aquellas pirámides del desierto Empezarían a practicar la magia oscura Una práctica que, de hecho, era bastante común en el antiguo Egipto de la vida real Según la página oficial de National Geographic No era de extrañar que los egipcios practicaran maldiciones y magia negra Sin embargo, durante sus rituales Aquella civilización habrá conseguido una gema maldita Gema que podemos ver representada en uno de los jarrones de la arqueología Dicha gema era capaz de otorgar la vida eterna Pues aquella persona que utilizara esa gema oscura Pagaría el alto precio de convertirse en un esqueleto para siempre Ahora con un cuerpo de esqueleto puedes vivir prácticamente para siempre Wow, 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 espera un momento Seguramente pensarás que me fumé un porro para poder sacarme de la manga una gema poderosa maldita Pues realmente no Te vas a impresionar como gemas malditas poderosas han estado relacionados siempre con los esqueletos del juego Primero, quiero que analices a los strikes Si tienes buena memoria, recordarás que este esqueleto es especial Cuando un strike te ataca, notarás que sus flechas son muchísimo más poderosas que un esqueleto normal Pues estas te dan lentitud ¿Pero por qué? Pues esto es muy seguramente por la gema que tiene en el pecho Pero los strikes no son los únicos esqueletos que han tenido gemas para poder obtener poderes más grandes Te presento al necromancer Un esqueleto de Minecraft Dungeons Lo primero que debes saber es lo que significa necromancer Traducido al español es negromante Según la hechicería negra, los negromantes son capaces de invocar a muertos Regresarlos a la vida Poder que podemos ver en Minecraft Dungeons Como el necromancer es capaz de regresar a los muertos a la vida El necromancer es capaz de realizar esta magia oscura gracias a la gema que tiene en su cetro Y no solo eso, también su gema mágica provoca que sus ojos cambien de color Exactamente igual como lo hace con el strike Sus ojos son blancos y los de los esqueletos son normales Y si seguimos hablando de dichas gemas de los esqueletos nos encontramos con más En Minecraft Dungeons también existe otro esqueleto llamado Nameless Que tiene una gema poderosa, los ojos cambiados y también es más poderoso No cabe duda que una gema poderosa es importantísimo para los esqueletos Y muy seguramente fue una de estas gemas poderosas quien originó la creación de los esqueletos de Minecraft Con todo lo que sabemos hasta el momento, sigamos con la historia Una vez que se generan los primeros esqueletos de Minecraft Muy seguramente con ayuda de aquella gema empiezan a realizar la negromancia Convirtiendo a más humanos en esqueletos Y también generando otros de la nada La especie se empieza a multiplicar No por algo adentro de los templos del desierto de Minecraft Dungeons Existe una enorme cantidad de esqueletos Sin embargo, hay que recordar que estos esqueletos estaban en peligro Pues lo más probable es que no todos los humanos estuvieran de acuerdo con estas prácticas oscuras En el océano existen otras ruinas oceánicas Que seguramente pertenecieron a otros humanos Era muy importante guardar sus reliquias más preciadas Las gemas que les dieron vida Las gemas que les dan poderes Así que habrán ideado un plan para poder esconder estas gemas Construir una zona de tesoros Llena de cosas valiosas para despistar Pues ese no sería el verdadero tesoro de los templos del desierto Solo es una trampa Un anzuelo El verdadero secreto de los templos del desierto Se encontraría en la habitación que hemos descubierto en la 1.20 Habitación que por cierto Siempre está cerrada con arenisca Para que absolutamente nadie sea capaz de entrar Curiosamente esta práctica era muy conocida en los egipcios Hoy en día se han descubierto salas totalmente secretas Y aún no saben para qué fueron En dicha sala secreta Guardarían en cofres sus gemas preciosas Exactamente en los agujeros que están en las paredes Mismo método que utilizaron en el anzuelo En dicha sala secreta Habrían unos cuantos jarrones decorativos Similares a los que podemos encontrar en Minecraft Dungeons Pero entonces pasa el tiempo Y de repente algún otro explorador habrá encontrado un templo del desierto Pero no cayó en la trampa anzuelo Terminaría descubriendo la cámara secreta Y quedaría asombrado con esas gemas preciosas Ultrapoderosas de los esqueletos Sin embargo al momento de utilizarlas Cometería un grave error Aquel explorador cometería magia negra por error Generando a un terrible esqueleto El esqueleto atacaría al explorador Pero antes de morir terminaría grabando en los jarrones todo lo sucedido Explicando como una gema poderosa Fue capaz de generar a un esqueleto Quien dispararía a un jugador con las manos arriba Pues curiosamente el dibujo del humano no se llama humano Se llama Arms Up Manos arriba Una acción A partir de aquí No sabemos que es lo que sucedió Pero tal vez con el tiempo Aquella sala de tesoros verdadera Empezó a cubrirse con arena Rompiéndose poco a poco Dejando como única evidencia Los jarrones destruidos Sin dudas todo esto cuadra muy bien Pero todavía hay una incógnita Que no he podido resolver Curiosamente Los pozos del desierto Solo se generan con El diseño de manos arriba Mientras que los templos del desierto Tienen la gema Con el esqueleto Y el arco Probablemente sea Mojang Simplemente haciendo que Los jarrones sean más difíciles Y que cada estructura tenga algo único Pero en caso de ser importante para la historia Entonces tal vez El de manos arriba Quiera decir que algún humano vino por aquí Y que por fin consiguió agua en el desierto Y por eso tiene las manos arriba Pero de todas maneras Aún seguiría la historia de Gracias a la gema Se originaron los esqueletos Ahora existen cabos sueltos Pero no cabe duda Que el verdadero tesoro Todo este tiempo En los templos del desierto No eran esos cofres Llenos de diamante Y encantamientos Sino que todo este tiempo Era la zona secreta Donde guardarían Muy seguramente La gema Que les dio vida Y que dicha gema Surgiría con la finalidad De buscar la vida eterna Creando magia negra Es verdaderamente loco Ver como Mojang Colocó Únicamente elementos esqueléticos Y gemas En la arqueología Espero que te haya gustado muchísimo Esta investigación Lo que si debes saber Es que esta es solo La primera versión Pues uno de los desarrolladores De Mojang Confirmó en su cuenta de Twitter Que la arqueología No está terminada Así que todo esto Podría cambiar completamente Pero lo que no tengo dudas Es que hay una tremenda relación Entre humanos Gemas Y esqueletos Recuerda que tengo más documentales Haz clic a la izquierda Para ver el documental de Herobrine Y a la derecha El del disco 5